Y por si quedan algunas dudas, a mi equipo de Hablemos de Hipismo, José Elias Ibáñez, el mismo Raúl Rafael Torrealba que vimos ganar acá con Motorratón. ¿Cuántas victorias va a obtener el Raúl de esta temporada? Ahora es que queda Rafael Torrealba para el Hipismo venezolano. Mi gente, cuarta, quinta y sexta válida para el cinco y seis. Están enviando la palabra cafecito a nuestra mensajería de texto, la 3258. Recuerden que mi aviso publicitario, el de su amigo Roberto Boblovera, todas las semanas en la revista Los Clavos. En la cuarta válida para el cinco y seis, precisamente les voy a indicar la línea que este servidor tiene para ustedes, se trata del número dos Ice Power. Un ejemplar que debo reconocer ante ustedes, como siempre lo hacemos, me quedó muy mal en su última actuación. Mañana es otra historia, con Álvaro Finol para mí se los gana. Esta es mi línea, el número dos Ice Power, número dos, en la cuarta válida para el cinco y seis. La quinta válida, que será en distancia de 1100 metros, atención, que ya están enviando la palabra vivitos a nuestra mensajería de texto, la 3258. Tres ejemplares. El carrera a carrera es fundamental, sobre todo para el cinco y seis, enviándose de carrera más el número de la prueba. Eso sí, mi gente, la sexta válida, con la palabra acumulado. Seis, siete y ocho, es decir, el número seis, Nittals. De este me hablaron, incluso gente llegada, José Javier Serpa, que va a estar decidiendo la prueba. El número siete, Enders Du, número siete. Y, por supuesto, el número ocho, Víctor José. De mi parte, pónganle un ojo bien grande a este número ocho, Víctor José. Seis, siete y ocho en la quinta válida. Y la sexta válida, ya saben ustedes, de última hora, quince minutos antes, van a enviar la palabra acumulado a nuestra mensajería de texto, 3258. Les invito en este momento a marcar en el cuadrito. Al cinco, Abrileño. Al siete, Don Antonio. Este, para mí, a esta hora, es el ejemplar a ganarse. Y el número ocho, Terrano. Cinco, siete y ocho en la sexta válida para el cinco y seis. Mi gente, a su orden en nuestra mensajería de texto, 3258. El carrera, carrera, hoy es fundamental. Quince minutos antes de cada competencia, enviándose de carrera, más el número de la prueba. Van a seguir con más, muchísimo más, de su programa Hablemos de Hipismo.